Durante la sesión solemne por los 197 años de cantonización de Girón, desarrollada el viernes 25 de junio en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herraez, se entregaron condecoraciones y reconocimientos a varios ciudadanos, cuyos nombres fueron nominados y aprobados en sesión municipal. La condecoración Cantón Girón recibió Cleber Lalvay a nombre de su señora madre Julia Delgado, propietaria de Antaño Parrilla y Bar, en mérito al emprendimiento económico que realiza su honorable familia, contribuyendo al adelanto y desarrollo de nuestro cantón Girón. Condecoración Municipalidad de Girón, al Ministerio de Salud Pública en la persona del doctor Felipe Hidrobo Abril, en mérito a los trascendentes servicios que ha prestado la noble institución de salud, ofreciendo importantes colaboraciones a la Municipalidad de Girón. Condecoración 25 de junio, al señor Freddy Alexander Calle Pérez, estudiante de la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero, por su excelente rendimiento académico como el mejor estudiante del tercer año de bachillerato de los colegios del cantón. Condecoración Capitán Francisco Hernández, al señor Fabián Ordóñez, gerente propietario de Hostería Dos Lagos, en mérito a las acciones importantes en el desarrollo turístico de nuestro cantón Girón. Condecoración 7 de septiembre de 1884, al Máster Luis René Avila Solano, por su destacada trayectoria deportiva. También, condecoración 7 de septiembre de 1884, al señor Juan Felipe Ordóñez de Espinosa, por su destacada trayectoria deportiva. Además, se entregaron reconocimientos a Cintia Belén Gómez, por los dos años de servicio como reina del cantón Girón, y de la misma forma, a Karina Villa, por los dos años como cholita gironense. En su representación recibió su mamá. Además, al ingeniero Gerardo Vázquez, por los trabajos que se realizan en alumbrado público. Un sincero agradecimiento por esta decisión de haber reconocido el esfuerzo, la trayectoria, el trabajo fructífero de las diferentes empresas, organizaciones, personas que han sido reconocidos el día de hoy, sin duda, amerita un sincero agradecimiento al Consejo Cantonal, que representa al pueblo de Girón. Sin duda, este galardón nos compromete a trabajar en bien del cantón, en cualquiera de los ámbitos que nos corresponda hacerlo, comenzando por ser buenos ciudadanos. Girón muestra permanentemente a la provincia, al país, al mundo, su tesón y valentía. Girón no es solamente el histórico lugar donde se firmó el Tratado de Paz, es la cuna de hombres y mujeres que no se sientan a lamentar en su adversidad, sino que salen a buscar la solución, aunque ello signifique traspasar fronteras y cambiar culturas. Hombres y mujeres que no se doblegan, que enfrentan, que no se amilanan, que crecen frente a la adversidad. Legítimos herederos de esa forma de enfrentar la vida, gente honesta, amigable, trabajadora, razonadora, solidaria, pujante, pero firme. Esa es nuestra cultura.